Sin ti mi vida fue vacía y sin esperanza El peso de mi maldad ganó en la balanza Pero tu amor fue suficiente y me alcanzó ¿Quién pensaría que me ibas a amar hasta la muerte? Mi culpa te llevó hasta la cruz siendo inocente Pero tu amor fue suficiente y me alcanzó Tu amor no logró comprender Cómo decidiste amarme así Aun cuando yo no lo merecí Tu amor es más grande Tu amor es más grande para mí Desde ese día ya todo cambió Soy diferente Me llama loco pues camino contra la corriente Y es que tu amor fue suficiente y me alcanzó Tu amor no logró comprender Cómo decidiste amarme así Aun cuando yo no lo merecí Aun cuando yo no lo merecí Tu amor es más grande Tu amor es más grande Tu amor no logro comprender Cómo decidiste amarme así Aun cuando yo no lo merecí Tu amor es más grande 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 Y mi vida rescató Tu amor, tu amor Nueva identidad me dio Tu amor, tu amor Llena hoy mi corazón Tu amor, tu amor Soy testigo de tu amor Tu amor, tu amor